A veces pueden ser molestos los mosquitos o zancudos porque además de picar pueden ser portadores de enfermedades que pueden afectar la salud. Por tal razón el día de hoy les vamos a mostrar varias opciones para deshacerse de estos insectos de una manera sencilla y económica. Tip número 1. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 2 vasos de agua caliente, 5 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de levadura, cinta, tijeras, una bolsa o paño negro, una cuchara plástica y una botella de gaseosa. Empezamos cortando la botella con las tijeras de modo que la parte de encima sea como un embudo semejante a una trampa para que al ingresar los mosquitos no encuentren salida. Adicionamos el agua previamente caliente dentro de la parte inferior de la botella. Añadimos la levadura y el azúcar. Sin revolver lo tapamos con el plástico o el paño negro. Esto lo hacemos para que no le dé luz directa. Colocamos el embudo encima y lo llevamos al lugar de la casa donde hayan más insectos. Esta mezcla produce un gas parecido al del cuerpo humano con el fin de atraer los mosquitos. Tip número 2. Una forma muy amable de deshacerse de los insectos es haciendo un aceite de eucalipto y lo que vamos a utilizar es tijeras, aceite mineral que lo venden en cualquier farmacia, un envase plástico transparente, hojas de eucalipto. Colocamos las hojas de eucalipto en el envase. La idea es triturarlas o cortarlas en pedazos muy pequeños para que suelten toda su esencia. Agregamos el aceite hasta que quede sumergido todo el ripio. El envase puede ser llamativo para que no solo ahuyente los bichos sino también puede utilizarse como decoración. Tip número 3. Continuamos con el aroma que para los humanos es agradable pero para estos insectos es perjudicial. En esta ocasión utilizaremos clavos de olor, un cuchillo y limones. Partimos el limón a la mitad. A cada parte le insertamos los clavos de olor. Esta mezcla produce una fragancia que aleja cualquier tipo de insectos y armoniza el entorno por lo cual puede ser colocado en cualquier espacio de la casa. Tip número 4. Ahora vamos a hacer una fórmula que nos va a servir como repelente casero para el cuerpo y además no solo mantendrá lejos los fastidiosos mosquitos sino con un agradable olor con hidratante para el cuerpo. Lo haremos con vinagre, champú, aceite de tocador o mineral en las mismas cantidades y un frasco aspersor. En el frasco aspersor mezclamos el vinagre con el champú y el aceite. Se revuelve hasta que esté espumoso. Lo aplica en las partes del cuerpo que estén expuestas, pero también se puede esparcir por cualquier parte de la casa o colocar un poco en un envase y dejarlo al aire libre para que perfume y a la vez espante estos bichos que son tan molestos.